Aquí estamos viendo como Toño sigue echando la otra parte, la vamos a echar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas, ahorita ya estamos pisando sobre la que hicimos ayer y ya se puede pisar perfectamente y ya Toño va a través todo el proceso, ya no lo vamos a poner todos porque ya lo vieron ayer, los comentarios que nos pusieron, pues ya los Toño ahorita ya nos dio su respuesta y vamos a poner ya nomas una parte del proceso que se nos paso, que fue la polveada verdad Toño? La polveada, pero pueden ver aquí ya estamos pisando y creo que es perfecto. Pueden ver que se detalla también de los dos lados, aquí está al menos atalado esto. aquí vemos ya Toño dándole con el, ¿cómo se llama este esquinero verdad? El esquinero la terminación, tenemos una cucharita también con la que echa los detalles para las personas que nos preguntaban, aquí está, pueden ver ya como es detrando los, los acabados Toño esto, ya la otra ya se cambia de color y esta pues ahí va quedando, ahorita pusimos este que es como monten verdad Toño? Para poder este, para apoyarse y esta que es como una, que es como una pasta la que le ponen ya para terminarla? No, es polveada nomas. Ah, nomas la polveaste? Si, nos la polveaste. Ah, se nos pasa. ¿Ya polveaste todo? Si, ya. Ah, ok. Ya la polveo con cemento y es como el proceso, no? Que enseñamos en las banquetas la vez pasada, que eches el polvo encima y ya nomas se empieza, se presta más pues para darle forma. Si, para que quede bien punido. Pues ahí van viendo Toño, sigue aquí dándole terminación a esto. Yo creo que unos 3, 4 días más ya tenemos, no sabemos hacer un vídeo completo de todo, pero ahí va. Oye Toño, ya por último nos pregunta la gente el proporcionamiento que le diste. ¿Cuánto fue? ¿Fueron 15 de espesor o 18? 18. 18 de espesor y de largo? 18 de espesor, 2.17 de largo. Según el diámetro que tiene la cochera. Ah, y el proporcionamiento que le echaste, ¿Cuánto fue? Le eche 6 carretillas de arena de río, 3 de grava y 4 sacos de cemento. Ok, ahí por si tienen la lentitud amigos, pues ahí está la información. Si quieren hacer algo similar en su casa, ahí está el dato. Ahí está el nuestro.